¡Candera! Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Arde en mi pecho en la mañana Y yo solamente pienso en ti Esta noche quiero que seas mía No te niegues, me tienes aquí Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi corazón Fuego, mi amor por ti es puro fuego ¡Candera! Felizmente hoy ella es mi esposa Cada noche es más amorosa Nuestro amor por siempre vivirá No hay barreras que él no vencerá No, no, no Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi alma Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi corazón Fuego, fuego en mi corazón Por ti 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 ¡Gracias! 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 Suena los tambores Escucha ahora, el tambor te llama Y están llamando con sentimiento y manana Y están llegando todos los romperos Y de luego están sonando los cueros Y ay, qué rico está sonando mi rumba Y ay, qué rico está sonando mi sol Me los voy a llevar hasta la tumba Y ahora yo te invito a mi fiestón Eso Rompe los cueros Suena los tambores Llegó la hora pa' olvidar los dolores Y hay, qué rico está sonando mi rumba Y ay, qué rico está sonando mi sol Y lo voy a llevar hasta la tumba Y ahora yo te invito a mi fiestón Y ahora yo te invito a mi fiestón Tu pra, tu pra, tu pra, tu pra, tu pra, suena mi tambor Ay, nada, más Ay, nada más Hay, nada más Ay, nada más H Lukumi H Olofi H para todo el mundo Ay, nada más Sabroso, Donnie de nuevo Ay, qué rico Bueno, mira Toca, toca, Donnie Habla Hey, escucha cómo va Suena mi tambor, cómo va Anda, ay, que hay, repítelo, repítelo, papá Rumbero, te estoy llamando ahora Suena mi tambor, cómo va Ay, qué ricos los bailadores, te estoy llamando ahora Rumba, suena mi rumba, suena lo, mamá Suena mi tambor, cómo va Ay, tu tubra, tu tubra, tu tubra, tu tubra, bra Ay, tu tubra, tu tubra, bra No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Escucha a mi descarga, yo te traigo. Sí, yo te traigo, mamá, yo te traigo. Yo te traigo. Escucha a mi descarga, yo te traigo. Escúchalo, 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 dice. Yo te traigo. Escucha a mi descarga, yo te traigo. Te lo juro, baby, que yo te traigo. Ajá. Donnie. Ah. Pa. Pa. Ajá, eh. La gente del barrio, ahí na' más. Pa. La gente de la zona, tú sabes todo. Ahí na' más. Qué rico, 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 rico. Habla. Ajá. Chi. Uh. Pa. 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 Eh, eh. Tu, 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 tu. Sabro. Ah. Ahí na' más. A. Pues no, camina, por pre-tor. Pa. Pa. Si. Pe. Ma. Ni, template. Pa. Pa. 前. Me,gay. Pa. Pa. Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Puro fuego es mi amor por ti.